¡Suscríbete al canal! 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 estaba así como que así y tomamos en heraldos negros era como que los vendedores estaban de súper mal humor o sea y yo los entiendo porque o sea yo también trabajo en librerías y sé lo terrible es estar 12 horas parados pero estaban de súper mal humor era como que no me toquen los libros por favor no los ordenen y era como que igual como que la tomé y si me gustó como quedó pero o sea creo que pudo haber quedado mucho mejor si hubiéramos tomado el tiempo y como que toda la delicadeza y no nos hubiera estado presionando para que la foto acabara rápido así que le pongo 3 de 5 buhos y finalmente la última foto es una chica sujetando un libro en un fondo blanco esta foto fue bastante sencilla de hacer yo no tenía el vestido así súper elegante así que tuve que acomodarme con mi ropa pero si me volví a amarrar el cabello y me puse mi libro de code by your name en inglés que por fin ya lo tengo momento fangar así un mil por ciento y por fin ya lo tengo y estoy ahí con mi foto así con mi mirada súper profunda y estuve así y creo que quedó muy parecida y me gustó muchísimo y la esencia está así que 5 de 5 buhos la amé bueno y acabamos con todas las fotos tumblr fueron trancas de hacer porque todos nos miraban súper raro en todas las editoriales que hemos sido o sea les juro que yo pienso en las editoriales pensaba que íbamos a chorearnos algo porque teníamos actitud como que sospechosa y aparte de que me estuve calateando así literal poniéndome chompas sacándome chompas poniéndome gorros chalinas maquillándome ahí en clean stand y todo así que ha sido tranca pero creo que han quedado bonitas y eso ha sido todo por el video de hoy de verdad que disfruté muchísimo haciendo esto de imitando fotos tumblr me encanta las fotos tumblr me encanta imitarlas ya tengo otro video de imitando fotos tumblr que se los voy a dejar aquí en la i y más gracias a todos los que fueron a la fila a darme cositas a mandarme su amor a que les de separadores de verdad que lo aprecio muchísimo haberlos visto y seguirlos viendo en la fila para mí es no es todo de verdad que me hacen muy muy feliz así que los amo los amo los amo los amo terramitas lectoras como siempre si ya saben que tengo mil millones de redes sociales así que las dejo aquí en la cajita de descripción tengo facebook tengo twitter tengo instagram tengo snapchat tengo whatpad y tengo goodread vayan a seguirme ahí y si quieren saluditos en mi próximo video del próximo domingo lo único que tienen que hacer es darle like a este video comentarme ahí abajito que quieren saluditos y suscribirse a mi canal dándole click al noticito rojo y suscribirse que está allá abajo vayan vayan a picarle para unirse a esta familia de terramitas lectoras y también no se olviden darle click a la campanita de notificaciones para que youtube siempre 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 les avise cuando yo suba un nuevo video y como siempre ustedes ven el siguiente video y yo los veo en los comentarios muah i i i Gracias por ver el video.